14 escuelas públicas en Chicago tienen altos niveles de plomo en sus bebederos y llaves de agua. El hallazgo representa una grave amenaza a la salud de los estudiantes y se suma a casos similares detectados en otras escuelas de Massachusetts y Nueva Jersey. Rubén Pereira investigó. Hay alarma en Chicago. Pues que tiene plomo, que las tuberías ya están muy viejas. 14 escuelas públicas tienen altos niveles de plomo en el agua que beben los estudiantes, según pruebas recientes. La presencia de plomo en el vital líquido puede en el largo plazo producir problemas de aprendizaje y otros padecimientos de salud en los niños. Hoy las autoridades escolares dieron la cara ante esta situación. Eventualmente vamos a hacer pruebas en todas las escuelas de Chicago, dijo el encargado de la educación en esta ciudad, preocupado por lo que ha ocurrido en otros lugares del país, principalmente en Flint, Michigan, donde el servicio de agua potable tuvo que ser suspendido en toda la ciudad debido a los altos niveles de plomo. Aunque no en los niveles de Flint, el problema también ha estado presente en decenas de escuelas de Boston, Massachusetts y Newark, New Jersey. Estamos preocupados por que pues hay mucho niño con varias enfermedades y más que nada con eso del agua de que pues no es tan tan buena. Según la doctora Yesenia Yepes, hoy más que nunca las autoridades de salud están enfocadas en mantener niveles mínimos de plomo en el cuerpo de las personas, algo que ella dice no se tomaba mucho en cuenta tiempo atrás. Son microgramas por decilitro, antes se usaba 10 de nivel de plomo en la sangre y ahora se usa, del 2012 para acá, se usa 5. El plomo en el agua potable no se ve, tampoco tiene sabor, así que si sospecha que el agua que usted consume o sus seres queridos está contaminada debido a la tubería antigua, las autoridades sanitarias le recomiendan que le mande a hacer un análisis. Existen herramientas tanto profesionales como caseras para que las personas puedan detectar la presencia de plomo en el hogar, algo que está considerando adquirir María. Mientras tanto, dice que ella está tomando medidas con sus hijos. Dándoles agua de la casa para que lleven a la escuela, agua purificada. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Gracias. Gracias. Gracias.